¿Sí? ¡Ah, bueno! ¿Y con ese ventarrón tan berraco ayer? Tienes aquí a tus mayores seguidores. Está muy bien. Siloe Siri Fundación No Habló por el Mundo Entero sigue la obra, el mural Orgullo de Siloe que está pintado por españoles y me están ayudando amigas chilenas y peruvianas acá en la terraza del Hospital Siloe, hospital que fue fundado realmente como puesto de salud de Siloe en 1966 y que ha sido un factor determinante en el desarrollo del trabajo social en las Lomas de Siloe, principalmente por los estudiantes de medicina de la Universidad del Valle, que han logrado de alguna manera potenciar el trabajo social. Aunque en la última década el gobierno con la privatización ha logrado también permear un poco lo que es la capacidad de que la gente pueda utilizar el espacio, de todas maneras sigue siendo un referente, sigue siendo un símbolo. Y además con este mural va a ser un símbolo mucho más prepotente y evidente en la ciudad de Santiago de Cali, ya que la gente del cable va a observar este hermoso mural. Igual que el mural que está haciendo David Salles, el puertorriqueño, allá en el mirador de Lomas Siloe, ustedes ven que ya pintaron de blanco la parte superior. Ha tenido algunos problemas con los andamios, pero ahí están los pelados colaborando, ayudándole al puertorriqueño. A ver, me volví a nombrar el colectivo, ¿ustedes cómo se llama? Boa Mistura. Boa Mistura, ¿y por qué portugués? Ah. ¿Catalán o qué? No, es portugués. ¿Sí? Sí. No sé, nos sentimos muy... ¿Una buena mezcla? ¿Conectados? ¿Una buena mezcla? Muy conectados con Portugal, Brasil. Ah, ya. Sí. Casi no nombró el colectivo, más hablo de españoles. Ajá. Pero bueno. Y suena más rico en portugués que en español. ¿Sí? Ja, ja, ja. Acaba de coronarse de Nairo de... Ya, 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 ya coronó la vuelta. Estamos recordando el 12 de septiembre de hace 15 años, cuando hubo voladas las Torres Gemelas de Nueva York. Hoy estamos construyendo en Siloe, no las Torres Gemelas, sino la plancha o la terraza del Hospital Siloe, con el mural Orgullo de Siloe. Siloe City y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Estas son las casitas. Y aquí vemos, pues, este es Siloe City y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Gracias. Gracias.